si querés colaborar con el canal lo único que tenés que hacer es ir a la tienda de objetos de Fortnite vas a donde dice apoya a un creador pones 11-021 le das aceptar y ya me estás apoyando así que te mando un abrazo a todos los que me apoyan como siempre no se olviden de renovarlo hemos hemos tenido una baja ahí así que una manita porfa porfa por favor bueno hola y bienvenido son nueve para el canal estamos en forma y estamos mostrando cuatro ubicaciones en cuatro forma y que han salido en la semana inclusive inclusive el de hoy que es el 68 así que espero que les sirva a los que lo vean y bueno un saludo para todos que estén bien bueno forma y número 26 tenemos que ir con el 11 del búnker y está en la isla de hielo la que está abajo del todo en el mapa tenemos que ir hasta ahí y está dentro de la casita por lo general los que estaban haciendo buscarla en el momento de que yo fui rompen la casita la hacían pedazos así que van a ver que no hay casa pero está dentro de la casita bueno número 91 el de la pantalla de carga el número 4 que lo habilitaron y pusieron se encuentra en una ubicación oculta en la pantalla de carga era donde ya estaba grabado el vídeo anterior así que igual los voy a buscar lo voy a mostrar acá en el vídeo bueno forma y número 91 habilitado ya el día de hoy así que lo venimos a buscar ya tenemos la ubicación y listo bueno número 80 es el único que no tengo grabado porque no sé qué pasó se buqueó o algo pero si les voy a mostrar un vídeo dónde está y con el pico que hay que ir bueno voy a ir a la ubicación de este que no se grabó o se grabó y no está el vídeo no tengo ni idea pero es fácil lo único que tienen que tener es el pico que les da el pase el que rompe bunkers el rompe bunkers y se van a venir hasta acá arriba del volcán a la parte más alta del volcán van a ver que hay como una piedrita y lo único que tienen que hacer es con el pico romperla ahí la vena la piedra ahí se ve clarito apenas rompen la piedra ya aparece el forway y lo recogen y listo es con este pico miren con este no te quiero matar el número 68 lo vamos a ir a buscar ahora que es el de hoy se encuentra una librería en un pueblo nevado el pueblo nevado obviamente es yo para mí es al de escuela alegre yo digo al de escuela alegre toda la vida así que vamos para ahí les muestro el vídeo bueno bueno vamos por ese forway número 68 que está en el de escuela alegre en una casa que tiene librerías y es la última casa de este lado que vengo yo pero no me hace bueno la última depende de cómo lo mire la primera puede ser bien por acá rompemos pim pum papá pim pum papá rompemos listo así cuando lo rompiste venís ahora que no me estés apuntando un arma a mí que soy compañeros tontos nos podríamos quedar acá a esperarlos y matarlos a todos como la gente no por acá y y y y y y